Una tormenta porque desarrolla una agresividad arriba del ring. Inició a los 21 años únicamente con la intención de hacer ejercicio, pero se dio cuenta que las cuerdas del ring le deparaban algo mejor. Día con día hemos demostrado que las mujeres podemos eso y mucho más cosas. Su bando favorito son los rudos. Su compañera Lady Warrior es su pareja en este ring instalado en el Parque Los Olivos de la Delegación Tláhuac. Sus contrincantes, La Vaquerita y Sheena, técnicas de corazón. La aceptación es evidente. En esta demostración los niños escogieron a los técnicos como favoritos. Pero en el ring la historia se escribió a favor de los rudos. Pero ellos saben que solo es un deporte, porque al final la foto y el autógrafo con los dos bandos dio cuenta que no hay rencores. Y el consejo que tratan de transmitir estas profesionales. A nuestros hijos, a nuestros niños, hay que inculcarles lo que es el deporte, fuera droga, fuera vicios de todo tipo. Entonces, qué mejor que sea por medio de un deporte. Que salgan adelante, que luchen por lo que les gusta, que no se repriman sus sueños, que siempre se puede lograr, siempre y cuando. O sea, es difícil, pero no imposible. Con imágenes de Jorge Cortés, Amado Azueta, reportero, Foro TV.